Con una ceremonia solemne realizada en dependencia de su cuartel, la Brigada Fernando Eple Monje de Cancura, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Osorno, celebró su aniversario número 39. La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y de bomberos, instancia en la que además se premiaron a voluntarios por sus años de servicio y su destacado trabajo. En la oportunidad el director de la Brigada Fernando Eple Monje de Cancura, Rafael Alvarado Cárdenas, señaló que la Brigada se formó en el año 1984 con un trabajo en beneficio de su comunidad y esperando a futuro transformarse en una nueva compañía más del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Alvarado realizó de paso una invitación sobre todo a los jóvenes para sumarse a la Brigada de Bueno, yo creo que es un proyecto de la Brigada de Bomberos de Cancura, pero de ahí cumpliendo la meta de sobre 30 voluntarios, más demostrar la cuestión de la capacidad de solvencia, hacer una compañía más del Cuerpo de Bomberos de Osorno, lo cual se va a hacer en un periodo de dos a tres años más si es que después. Vamos intentándolo, todo depende mucho de los vecinos que nos acompañen para completar la fiesta. Alvarado realizó de paso una invitación sobre todo a los jóvenes para sumarse a la Brigada de Bomberos de Cancura al servicio de la comunidad. Bueno, el llamado a los jóvenes es ver que no tengan miedo, porque normalmente hoy en día es lo que más les viene miedo de repente a la capacitación, no es nada del otro mundo. Hoy en día los jóvenes tienen mucho más escolaridad que en la época que partieron mis voluntarios fundadores, no es algo muy difícil del otro mundo, solo es que requiere voluntad, compromiso y tener siempre voluntad de servicio, nada más. En la oportunidad, el director de Seguridad Pública, Leonel Morales, entregó un afectuoso saludo a los presentes en nombre del alcalde, Emeterio Carrillo, destacando el importante rol de la institución en beneficio de la comunidad. Muy importante este 39º aniversario que cumple la Brigada Bomberil de Cancura, en beneficio de la comunidad, en ayuda a la comunidad, y el municipio de Osorno no podía estar ajeno a esta conmemoración y es así que en representación de nuestro alcalde y del Consejo Municipal concurrimos a esta actividad a saludar a su director y a los voluntarios que aquí prestan este valioso servicio a la comunidad. En la oportunidad Morales señaló que el trabajo conjunto entre las instituciones como el municipio con bomberos es muy importante porque finalmente es un beneficio para las vecinas y vecinos. Sin lugar a dudas, el trabajo que realizan los bomberos día a día, en conjunto con las distintas instituciones y organizaciones de nuestra comuna, es fundamental para poder llevar mayor tranquilidad, obviamente, y poder ayudar a nuestras familias Osondinas cuando la desgracia o producto de la naturaleza o producto de algún incendio se ven afectados. Así que estoy muy contento de estar aquí y poder saludar a los voluntarios de esta prestigiosa Brigada de Cancura. Además, en la oportunidad el director de Seguridad Pública, Leonel Morales, entregó un galvano a nombre de la comunidad Osondina en el marco de la ceremonia en que conmemoraron su 39º aniversario. ¡Gracias!